La tormenta de este domingo 5 dejó destrozos en toda la región de la ciudad de La Plata y alrededores y hoy vinimos hasta Los Hornos donde están los principales problemas con la caída de postes, la falta de luz y también de agua. Esto es lo que nos dicen los vecinos. Más o menos alrededor de las dos y media, viste que cuando hay ráfaga un montón, el árbol estaba que se movía por el remolino y todo eso y mi nena estaba mirando tele acá, justo ahí en la sala, ve donde está ahí. Y de pronto como vi que el viento estaba demasiado fuerte, dije no, hay que sacarles atrás a todos, porque el árbol era, porque es 20 metros medía el árbol. Y la sacamos todo de milagro, 5 minutos después vi que una ráfaga fuerte, fuerte, empujó el árbol todo para este lado y cayó todo, cayó, se rompió todo. Gracias a Dios que no pasó nada, todo material, pero no pasó nada a mi nena, a mi señora, nada. Todos comprendemos que la tormenta fue grandísima, viste, pero acá surgen otros problemas. Primero que este trabajo cuando lo instalaron prácticamente no le hicieron como corresponde, hacerle una buena base, todo, porque si vos te acercás y mirás vas a ver todos los defectos que tiene, todo podrido. Ese en cualquier momento solo se iba a caer. El peligro es inminente, mirá si vos mirás también y ves que ahí está apoyado sobre los cables que alimentan los domicilios, todas las viviendas, eso en cualquier momento se puede cortar, se rompe y se arma, viste, es un desastre. Arriba los techos, me rompe la casa, los vecinos. Usted habló con Edelab, le pudieron dar una respuesta, ¿cuántos postes estarían en una situación de casi cayéndose en la cuadra? En la cuadra los tres, porque si vos mirás hacia la esquina, tenés ya el poste también igual que este, caído y con los mismos problemas. Y en la esquina 61 allá está, ya viste, medio inclinado. O sea que de los tres que hay, los tres están en malas condiciones. Estamos tratando de acomodar todo lo que sea, por ahora, temporal, porque no estamos dando paso a la calle, porque es un desastre. Acá cayó este árbol y allá en la esquina también cayó otro árbol más. Todos los cargos de atención, no tenemos agua, no tenemos luz. Bien, te quería preguntar, bueno, ¿entre cuántos se están limpiando la zona y cuántos son en tu familia? Nosotros acá, los que estamos acá, somos seis. Y estamos tratando de limpiar entre los vecinos. Nos estamos llevando entre nosotros y no apareció nadie, ni los bomberos, nadie. Estaba acá, no vino nadie todavía. ¿Llamaron a Edelab, a los bomberos, a la municipalidad? A todos llamamos, no apareció nadie todavía. Bien. 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 Gracias.